No nos moverán, unidos en la lucha, no nos moverán, unidos en la lucha, no nos moverán, no, 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 sigue tu camino. No nos moverán, unidos en la lucha, no nos moverán, unidos en la lucha, no nos moverán, unidos en la lucha, no, 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 sigue tu camino. Y no se nos da vida No nos da vida